Nos vamos ahora a Valverde, específicamente a la localidad de Guayubín. Sus residentes están cansados de los constantes apagones. Por esta razón, se lanzaron a las calles a protestar. Juan José Rodríguez nos amplía sobre esta y otras notas de la zona. Juan José. Gracias, estudios. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Huelga en la carretera que comunica Mao Guayubín. Los residentes del Pocito Guayubín realizaron una huelga en protesta por la falta de energía eléctrica. Aclaman por el servicio de las 24 horas. Dijeron que la huelga transcurrió con tranquilidad, pero en las imágenes se puede apreciar la cantidad de basura y árboles tirados en las calles para evitar el tránsito de los vehículos. El Colegio Médico Seccional Valverde realizó una rueda de prensa para informar sobre una convocatoria a todos los sectores sociales de la provincia a reunirse con ellos el próximo día 27 de este mes en el local del colegio. El objetivo es dar a conocer la supuesta realidad del sector salud y pedirles a los sectores organizados a que se unan a su lucha por las reivindicaciones de los galenos y la mejoría del sector, ya que van cuatro meses dialogando con el gobierno sin tener ninguna solución. En otra información, investigamos sobre la supuesta sustracción de equipos del Hospital de las Matas de Santa Cruz. La directora interina del Centro de Salud, doctora Viquiana Mabel Esteves, dijo que todos los equipos se colocaron en una sola habitación para protegerlos, que el centro de salud no está funcionando en toda su capacidad, es por falta del aumento en el personal, habilitar el laboratorio y la sala de internamiento. Además, dijo que las personas que están trabajando aún no están cobrando, pero no hay que desesperarse ya que todo está en proceso. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, doctor Mariano Germán Mejía, puso en funcionamiento el juzgado de trabajo del Distrito Judicial de Valverde. El magistrado encabezó la apertura de la Cámara Civil y Comercial del juzgado de primera instancia de esta jurisdicción. Al pronunciar el discurso de apertura durante una ceremonia celebrada en el Palacio de Justicia en Mao, Germán Mejía proclamó que el Poder Judicial trabaja por una mejor justicia y en beneficio de toda la población dominicana. Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez, retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias Juan José por acompañarnos y por este tradicional resumen de Noticias de Valverde que siempre nos ofreces. Gracias.